Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Cerón, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales. Y bueno, hoy me encuentro respondiendo la pregunta de cómo serían las clases de la universidad a las que nunca faltaría. Yo creo que esas clases a las que nunca faltaríamos nosotros los estudiantes dependen mucho de la calidad del profesor que las dicta. Y si el profesor realmente está apasionado por el tema que enseña, las clases nunca van a ser aburridas. También creo que un tema muy importante es cuando los profesores nos dan ejemplos de cómo aplican esos conocimientos a la vida real. Cuando resuelven problemas en sus trabajos o cuando ayudan a resolver problemas de sus familiares o de personas del común. Para mí esas son las principales razones por las que nunca faltaría a una clase. Espero les haya podido responder la duda. Muchas gracias.